Señales para entender El porqué de tu desdén Señálame porque yo no sé La razón de tu desaparecer Señales para entender ¿A dónde se nos fue el ayer? Señálame porque yo no sé Se me ha perdido el camino Llevo la luz a mi oscuridad Se ha encendido ahora que tú ya no estás Pues la soberbia cambió lo brilloso a opaco Muy falso Oh, me tiene las señales No me hables más de amor No es tu talento Oh, lo siento Ahora tengo duro el corazón Como el cemento Toma asiento Señales para entender Lo hiciste con todo el placer Señálame porque yo no sé No le encuentro sentido No le encuentro sentido Oh, no entiende las señales No me hables más No me hables más de amor No es tu talento No es tu talento Oh, lo siento Ahora tengo duro el corazón Como el cemento Como el cemento Toma asiento Mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Fuera de los dos Hasta ese llanto Mi pasión y mi dolor No me hables más de amor No combina con tu voz Con tu voz Oh, no entiende las señales No me hables más de amor No es tu talento Oh, lo siento Ahora tengo duro el corazón Como el cemento Toma asiento